Hoy por la tarde, Alejandro Siracusa, que es candidato a intendente por el Frente Renovador, junto a su grupo aquí en la ciudad, hizo entrega de un subsidio a la Federación de Sociedades de Fomento. Este subsidio fue de alguna manera pedido al diputado Pablo Garate y como referente aquí en la ciudad de Punta Alta del candidato a presidente Sergio Massa, es el Frente Renovador, el señor Alejandro Siracusa y su grupo hicieron entrega de este subsidio, vuelvo a reiterar, para la Federación de Sociedades de Fomento que es para empezar a construir la sede aquí en la ciudad. Compartimos lo que pasaba hoy por la tarde. En realidad, en su momento, la señora, la presidenta de la Federación de Sociedades de Fomento, nos trajo la inquietud, nos sacó la inquietud que necesitaban fondos para poder comenzar con su futura sede. Sabemos que el municipio ya hizo entrega en su momento de interreno, sabemos que lo han cercado, y bueno, ahora, con una pequeña colaboración de parte del Frente Renovador, vamos a tratar de que estés en conocimiento. Así que, el nombre de Pablo Garate y el nombre del Frente Renovador que le comenzó a salir. Y lamentablemente, en su experiencia, ¿qué pasa? Le vamos a decir que se le traiga un pequeño subsidio para que por lo menos puedan comenzar colaborar con la obra tan alegrada. Y bueno, la idea es que, bueno, con esto empiecen a cumplir el sueño de tener la casa propia. Así que, bueno, la verdad es que no podemos más, pero la idea es colaborar. El nombre de la Federación, le damos las gracias a vos y a toda la gente que nos acompaña. Esto es un aporte muy importante para nosotros. Este año creo que progresamos bastante, ya tenemos luz, tenemos el mundo de nuestro terreno, sabemos dónde queda, y si va a poner el mágico en estos días, así que esto, la verdad, es muy importante y realmente te agradezco. Gracias por ver el video.